A menudo se vive esta experiencia. Acabas de terminar un juego que tú consideras una obra maestra. Simplemente te encantó de pieza cabeza. Te gustó tanto que no puedes esperar a compartir tu experiencia con gente que igual haya disfrutado el juego. Así que te diriges a buscar alguna reseña o directamente a una comunidad de videojuegos en tu red social favorita. Comentas tu opinión y más que estén de acuerdo o en contra de tu opinión... ¿Te atacan por esta? No solo diciendo de que estás mal, sino que directamente empiezan a insultar a tu intelecto por esto. Y vaya, es algo que no puedes controlar. Sea la opinión que digas, de todos modos atacarán haciendo todo lo posible para desprestigiarte a ti y a tu opinión. Esta situación te ha pasado más de una vez. ¿No es así? Más que eso. Estoy completamente seguro de que has vivido una situación así. No necesariamente odiando un juego. También puede ser una situación en donde te agrada un juego y veas como todo el mundo le gusta. Sea como sea, ambos casos tienen algo en común. Y es de que nadie puede respetar las opiniones de los demás, porque están cegados por su preferencia. Preferencia que actualmente viene en su mayoría de otras opiniones que encuentran en internet. Ya sea la prensa especializada o por creadores de contenido como yo, por ejemplo. Literalmente mi canal reseña videojuegos. Y esto no es nuevo. Literalmente ha pasado desde siempre. Pero desde la llegada de la web 2.0 a nuestro mundo se hizo mucho más evidente. Y más porque facilitó a que cualquiera pueda opinar al respecto. Lo que sí es nuevo es la inconformidad de la comunidad gaming a este problema, de la toxicidad y fanatismo. Optando por una ideología que cada uno debe de respetar las opiniones de los demás evitando tirar hate a los videojuegos. Y que la crítica realizada en varios medios debería dejar de existir para no alterar las opiniones de los demás. Y vaya, sinceramente con respecto a esta idea no podría estar menos de acuerdo. No confundamos. No lo digo por miedo a que si pasa eso en mi canal desaparezca. Porque literalmente ustedes son super chingones si me apoyan en todo el contenido que subo. Sino porque el pensar así, aunque no lo parezca en realidad, provocaría no solamente el opuesto, sino también provocaría el completo final de los videojuegos. No, no estoy exagerando. Ay, es que aún así solo lo dices porque tú haces reseñas. Y tienes toda la razón. No es de que yo sea un ser superior, este, que sepa más que ustedes o algo por el estilo. Pero el que esté estudiando programación y aparte realice reseñas sí me da una perspectiva un poco diferente a la que tendría un usuario común. Repito, no es que sepa más. Simplemente es una perspectiva diferente. Punto de vista que quiero compartirles. Platicando por qué el dejar las críticas a un videojuego no solucionará nada y por qué se hace hasta por el bien de las empresas. Así que acompáñenme a esta choco aventura. Creo que algo justo es explicar en primera qué es lo que se critica de los videojuegos en internet. Que si lo vemos divididos en clanes serían estos. El clan de la historia. La crítica más común. Como dice su nombre se dedica a analizar todo lo referente a la historia. Ya sea tanto el lore, errores argumentales, construcción de personajes, originalidad entre otras. Realmente en este aspecto el límite sobre la cantidad de temas que puedes sacar con esto está en tu imaginación. Pero el problema es de que aparte de que es lo más común también es lo más subjetivo. Ya que pocas veces se basan en estructuras especializadas para hacer el argumento del video y se suele dejar llevar por el gusto personal. El problema no es esto como tal. Sino que venden la reseña como una realidad absoluta en vez de una perspectiva de ello. A lo que el espectador pueda asumirlo de la misma manera. El hermano del medio de los tres. Sé que se escucha en marciana este concepto. Pero se refiere a la gente que se dedica a hablar con todo lo relacionado a lo que juega el usuario. Como analizar las mecánicas, diseños, modelos, soundtrack, mapeado, entre otros. Este también se abre un poco a ser subjetivo. Ya que no existe un diseño perfecto. Y aparte depende de varios factores. Como si la casa creador es un estudio independiente o no. Pero al ser cuestiones un poco más técnicas se abre más a un análisis objetivo. Mi canal se dedica principalmente a este tipo de reseñas. El más olvidado de todos pero siendo muy similar al frontend. Refiriéndose en este caso al análisis del juego sobre aspectos que no ve el jugador. Como por ejemplo podría ser el código, rendimiento, estándares de calidad utilizados, equipo de desarrollo y esas cosas medio ñoñas. Cuando hacen este tipo de videos más que críticas suelen hacerlo de carácter documental. Un ejemplo es mi video de Halo 1. Está cagado que este tipo de reseñas estén tan abandonadas considerando de que, por su carácter muy técnico, es la categoría más imparcial de las tres. Pero siendo tan pesada a veces por la seriedad de la información que podría aburrir muy fácilmente a un usuario promedio. Obviamente hay muchísimas más variantes de esto, pero si ven se clasifican en estas tres. Pero sabiendo lo que analizan tenemos que ponernos filosóficos y cuestionarnos el por qué. ¿Por qué diablos gente enferma mental sin que hacer que hace videos de 20 minutos explicando el por qué el juego del Easy Boy cambió su perspectiva así bien maciza? Y pues bueno, la pregunta del por qué en sí es ridícula. Es como si te preguntara por qué utilizas las redes sociales. ¿Hay gente que puede hacer reseñas por qué de eso vive? ¿Por qué le maman los videojuegos? ¿Por qué aman hacer videos? ¿Por qué quieren dar retroalimentación a sus seguidores? Entre muchísimos motivos más. Realmente no hay que enfocarnos en la respuesta a esta pregunta, sino el para qué se necesita esta respuesta. La gente no le gusta la crítica especializada y la crítica general porque quiere que el único motivo para hacer una reseña es informar al consumidor para que así lo consuman y decidan si por cuenta propia si es de su agrado o no. Esto a primera vista se escucha una idea bastante linda, pero aquí va el primer problema a esta solución y es que esto ya existe y se llaman trailers. La misma empresa suele sacar anuncios que complementan lo que esta comunidad busca, ya sea anunciar el juego, la historia, el gameplay, pero pues la mayoría anuncia todo lo que el juego puede ofrecer informándote. Viéndolo así entonces es innecesario realizar estos videos, ya que tal cual solo estás copiando información que ya fue publicada. Es más, si se comparte esta misma información entonces por lógica sería mejor opción ver trailers oficiales de la empresa a videos de personas que anuncian esto mismo. Sé que muchos se justificarán diciendo, entonces si es innecesario los videos informativos entonces lo sería aún más la opinión de una persona hacia un juego si vemos esta información es subjetiva. Y exactamente ese es el punto. Realmente toda información es innecesaria si consideramos que si al final el que tendrá la opinión final eres tú, pero si es innecesaria porque existe y es por simple libertad de expresión. El ser humano por naturaleza quiere convivir en sociedad, necesita convivir en sociedad. Aunque seas un otaku fan de LOL que todo el día está en su cuarto, aún así dependes de vivir en sociedad, ya que todos hacemos mínimo una cosa que incluye a otra persona. El hecho de que veas este video ya es una prueba de que necesitamos vivir en sociedad. Dentro de esta vivencia está la comunicación y más que ello la expresión, pues el que pensemos es la única cosa que no pueden obligarte a cambiar. Sí puedes decidirlo, pero lo que realmente piensas está dentro de ti. Ahora, imagínate cómo sería nuestra vida si cada persona pensara lo que quiera pensar sin tomar en cuenta a los demás. Simplemente la humanidad ya no existiría. Lo que acabo de decir sé que es algo muy profundo para el tema que estamos dando, pero si lo vemos bien esto perfectamente encaja con las reseñas y críticas. Viendo que a pesar de que solo es un me gustó el juego o no me gustó, saciamos esta necesidad natural que tenemos como seres humanos. Viéndolo así entonces no es tan innecesario, ¿verdad? Cuando una persona tiene una opinión sobre algo, este es sacada a base del conocimiento y emoción que se tenga sobre ese tema o cosa. Pero el que tú tengas cierto conocimiento o interpretación no hace que sea todo el conocimiento que existe. Una persona puede tener la misma opinión que tú, pero los aspectos que tomo en cuenta son diferentes. El conocer esto, veas como lo veas, causa que tengas una opinión más rica en fundamentos. Realmente el conocer la opinión subjetiva de otras personas te ayuda a tener un conocimiento más amplio que el repetirse la misma información subjetiva una y otra vez. Lo sé. Sé que más de una persona notó que también en fundamento hay algo que no estoy tomando en cuenta. Es que en teoría se escucha bien chingón, pero en práctica es algo completamente diferente. Cuando vemos opiniones en internet sobre algún videojuego, la realidad es que se analiza de todo menos el pinche videojuego, criticando más a la compañía desarrolladora, a una de las 5 grandes plataformas o incluso a los consumidores. Es una realidad. Actualmente existe una tendencia horrible. Si no opinas lo mismo que yo me interesa, eres estúpido y lo más importante no es expresar, sino aumentar mi ego. Pero esto no es provocado porque la gente no sea imparcial. Esto se debe a que la gente asume que su opinión es la realidad absoluta cuando esto nunca va a existir. Y cuando esta opinión no es compartida no tiene esa tolerancia de aceptar de que los seres humanos pensamos diferente. También tenemos que aceptar de que una persona no tiene más o menos valor por tener una cierta postura y por ende no está bien el juzgar o hacer de menos a una persona por ello. Si analizamos no tiene nada que ver de que seas un lamebotas Xbox por ejemplo solo porque te gusta Halo Infinite. Conectan cosas en una relación real. Y son las dos cosas que la gente tiene que evitar hacer no solo en este tema sobre los videojuegos, sino también en tu vida diaria. Evitar tirar hate a una persona solo por su postura y también el estructurar tu opinión. No, no necesitas tener un amplio conocimiento sobre algún tema, ocupas simplemente saber tres cosas básicas. ¿Por qué lo digo? ¿Para quién lo digo? ¿Y a quién quiero llegar? Les garantizo de que si la gente hiciera esta comunicación básica tendríamos reseñas y opiniones más coherentes. Y con coherencia no me refiero a que estés de acuerdo con dicha opinión, sino que al leerlo desde su perspectiva tenga sentido. El problema no son las reseñas, es no saber comunicarse adecuadamente. Y tristemente esta falla nos la da muchísimos creadores de contenido que están mal enfocados en el propósito final y solo se dedican a tirar odio a quien no piense como ellos. Pero como dije no podemos quitar las reseñas porque esa ideología solo nos perjudica como sociedad. Y sobre todo porque no es una solución real. Decir esto es como si dijéramos que la solución para que los gamers no sean violentos sea quitar los videojuegos. Sí, es exactamente la misma situación. La opinión de este video a pesar de que sí puede beneficiar a todas las reseñas que se puedan realizar a futuro, realmente ayuda más a la persona en sí, entrando en una comunicación y tolerancia más sano, que puede dirigirse en cualquier aspecto de nuestra vida, dejando de lado los videojuegos. Pero, aunque no lo quieras, de igual manera la crítica también beneficia en exclusiva a los videojuegos, dejando de lado este aspecto cívico y ético. Claro que sí, lo explicaré también. Y lo haré con un ejemplo real siendo este merengues. Yo sé, ¿este logo te causa dolor? A mí también. Pero analicemos este caso detenidamente. Haciendo un resumen sobre este caso, Rockstar Games anunció una remasterización de los tres juegos icónicos de su catálogo de la franquicia Grand Theft Auto, siendo el 3 Vice City San Andrés precisamente. Todo el mundo estaba emocionadísimo por ello ya que la empresa en particular siempre se ha reconocido por sacar productos de alta calidad, siendo su último punto de referencia a Red Dead Redemption 2. Si no sabes qué onda con este güey, te invito a que veas mi reseña. Volviendo al tema. Había gran expectativa sobre estos tres proyectos, pero cuando nos mostraron un trailer del gameplay de estos juegos… no fue lo que muchos esperaban. Pues a pesar de no mostrar mucho, lo que se veía no era lo que la comunidad esperaba, pues los modelos y animaciones se notaban que carecían de calidad. La comunidad, a pesar de estar inconforme, decidió no decir nada. Solamente esperar, por la fe que se detenía sobre la empresa. Se lanzó el juego y ya saben cómo resultó. Un juego lleno de bugs, falta de rendimiento, modelos de baja calidad, gráficos horribles como el agua, lluvia entre muchísimos, pero muchísimos problemas más. La prensa especializada le dio una pésima calificación. Calificación que nadie tomó en cuenta porque la gente decía que la prensa especializada es una bola de vendidos. No tardó mucho tiempo para que la gente viera esta notable falta de calidad, pero aún así hubo gente que por no aceptar que Rockstar falló en esta ocasión, justificaba que los modelos estaban basados en algo más caricaturesco como su esencia original, esencia que realmente dejó de ser usada desde la entrada de GTA 3. Y en realidad Rockstar intentaba copiar lo mejor posible a los actores reales, pero si no lo lograron era porque estaban limitados por la capacidad gráfica de la época, como sea. El que la comunidad no dijera nada al respecto provocó que mucha gente sin saber qué pedo consumiera el juego y se topara con esta desagradable sorpresa. Cuando toda esta opinión se hizo unánime y quisieron quejarse ya era demasiado tarde, pues el juego no solo ya había sido lanzado, sino que también para Rockstar Games eso significó un éxito en ventas. Y como no hubo quejas hasta mucho después, no se esforzaron en mejorar el juego. Sabemos actualmente que el título está más que en el olvido, pero este es un ejemplo perfecto del qué pasa cuando no hay una crítica sobre algún videojuego. ¿Se imaginan qué resultado hubiera tenido el proyecto si desde un inicio se hubiera criticado? Y es que así funciona. Una empresa tan grande como lo es Rockstar Games mide la calidad de sus juegos con algo tan importante como lo es el dinero. Si vende quiere decir que le gusta, pero si se hubiera criticado y se hubiera evitado la compra, las ventas hubieran bajado y es donde dicen, a ver, ¿qué pasó? Y hubieran empezado a escuchar a la comunidad. Y aquí entra lo más hermoso, porque imagínense de que entren a un video y que en este video no solo esté la opinión de un random, sino también la opinión de muchas personas que igual están interesadas en el título. ¿No lo ves? Realmente las críticas, si se realizan bien, ayudan a las mismas empresas a entregar lo que el público quiere y así entregar la mejor calidad posible. En conclusión, sé que el odio hoy en día está horrible en la comunidad gaming y lo acepto. ¿Gran parte viene por las reseñas? Pero no por eso podemos quitar las reseñas y mucho menos la libertad de expresión sobre algún título. Al hacer esto solo nos estamos convirtiendo en lo que queremos evitar. Las reseñas, las críticas, sea como quieras darlas, ya sea de forma técnica o no bien enfocadas, ayuda a todo el medio. Pues puedes gracias a ello conocer gente, ayudar a un nuevo jugador a tomar la mejor decisión y lo mejor, permitirnos que las empresas de videojuegos tomen las mejores decisiones para sus franquicias, entregándonos lo mejor de ellos. Al final del día es un trato de dame el producto que quiero y te lo compraré. El querer negar las críticas solo daña a la industria y hay muchísimas franquicias que murieron o están en proceso de ello si no se escucha y se aceptan estas críticas. Sé que habrá veces que es imposible y también sé que habrá gente que tal vez no de la comunidad pero sí las críticas especializadas, pero al final del día estas páginas solo ofrecen un número, es todo. Es muy poco relevante a comparación de todo el odio y la poca tolerancia que se tiene por parte de una comunidad, que a diferencia sí causa un daño al consumidor. La opinión propia es importante, por supuesto que sí, pero esta opinión sí o sí se puede enriquecer escuchando opiniones ajenas, aunque sea otra postura, porque esto sería algo malo. El odio y poca tolerancia tiene que parar, completamente. Pero en lo que ocurre eso, evita tú causar ese daño y si lo recibes, ten ese criterio propio para saber que simplemente no tiene coherencia esos comentarios e ignorarlos. No te quita nada el simplemente olvidar y ver otra reseña. Ay, canijo, este tema salió mucho más profundo de lo que pensaba en un inicio, pero dime, ¿tú qué opinas sobre esto? Déjame tu opinión en los comentarios y créeme que leo cada uno de sus comentarios. Para finalizar solo digamos de que pongamos los pies sobre la tierra, está bien opinar e inclusive reseñar un videojuego que te guste, pero que alguien no comparte el mismo punto de vista no pasa nada. Así que relájense chicos, puede ser difícil de aceptar, pero hay que aceptarlo. La crítica no es querida, es necesaria. La crítica no es querida, es necesaria.